Antes de comenzar el acto, informaros de, por favor, mantener la distancia de seguridad y la mascarilla puesta. Gracias. A continuación, unas camaradas de las falanges juveniles pondrán la corona a los caídos. Gracias. Gracias. Oración por los caídos de la falange. Gracias. Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España y de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor, y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemigo. Y tú sabes, señor, que todos estos caídos mueren para libertar, con su sacrificio generoso, a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre joven las primeras piedras en la redificación de una patria libre, fuerte y entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quienes la muerte ha cerrado sus ojos, antes de ver la luz de la victoria, aparta, señor, de nuestros oídos las voces empiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece. Y hoy vienen a pedir, con vergonzosa ingencia, delitos contra los delitos y asesinatos por la espalda a los que nos pusimos a combatir de frente. Tú no nos elegiste, señor, para que fuéramos delincuentes contra los delincuentes, sino soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia, puesta a servir con amor y con valentía la suprema defensa de una patria. Esta ley moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos dos veces al enemigo, porque acabaremos por destruir no solo su potencia, sino su odio. A la victoria que no sea clara, caballeresca y generosa, preferimos la derrota, porque es necesario que mientras cada golpe del enemigo sea horrendo y cobarde, cada acción nuestra sea la afirmación de un valor y una moral superiores. Aparta, sí, señor, de nosotros, todo lo que otros quisieran que hiciésemos y lo que se ha solido hacer en nombre de vencedor impotente de clase, de partido de secta. Y danos heroísmo para cumplir lo que se ha hecho siempre en nombre de una patria, en nombre de un Estado futuro, en nombre de una cristiandad civilizada y civilizadora. Tú solo sabes con palabras de profecía para que deben estar aguzadas las flechas y tendidos los arcos. Danos ante los hermanos muertos por la patria perseverancia en este menosprecio hacia las voces farisaicas y oscuras, peores que voces de mujeres necias. Haz que la sangre de los nuestros, señor, sea el brote primero de la redención de esta España en la unidad nacional de sus tierras. En la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres. Y haz también que la victoria final sea en nosotros una entera estrofa española del canto universal de tu gloria. A continuación, tomará la palabra el camarada Jesús Muñoz. Buenas tardes, compatriotas. Como este bien nacido sea agradecido, quiero comenzar mostrando públicamente mi agradecimiento a la Hermandad Nacional de la Vieja Guardia y a la Falange por haberme brindado la posibilidad, el inmenso honor de estar un año más aquí arriba, al otro lado del micrófono. Y al lado de ese monumento, que a la inmensa mayoría de los que pasan a diario o como turistas por aquí no les dice absolutamente nada. Pero que a nosotros nos debe hacer reflexionar profundamente porque este caído y estos sacos terreros que tengo a mi espalda y que si Dios y los patriotas no lo remediamos, muy posiblemente algún funcionario municipal pronto destrozarán con una maza. Eso sí, muy democráticamente. Este caído y estos sacos terreros representan una época de España, unas actitudes de unos compatriotas nuestros, hoy difíciles de encontrar y que no debemos olvidar porque todo ello, tanto esa época de hace más de 80 años, como esas actitudes y como esos compatriotas, aparte de nutrir y ser la esencia del pasado glorioso de España, nos ayudan a comprender el presente y sin duda nos deben ayudar a forjar un futuro a construir. Y desde aquí arriba es un honor contribuir humilde pero sentida y emocionadamente en este más que merecido homenaje que hoy se está brindando a los caídos en el cuartel de la montaña, pero también con ellos a todos aquellos represaliados por la democrática y ejemplar Segunda República y sus milicias democráticas del Frente Popular. Estos a los que homenajeamos hoy, que no solo fueron perseguidos, asesinados o torturados por aquellos democráticos defensores del muera España, viva Rusia, sino que además nos los presentan a los masacrados, como los malos de la película, mientras los buenos son aquellos que torturaban, violaban, saqueaban, ultrajaban y asesinaban, todo ello muy democráticamente también. Con el beneplácito y el apoyo de unos dirigentes políticos de todas las instituciones y partidos que ahora los encumbran a los altares democráticos, que son cómplices, descendientes y hasta dirigentes actuales de otras organizaciones criminales y asesinas de los últimos 45 años y por lo tanto también queremos honrar hoy a esas otras víctimas del socialismo y el comunismo, incluidas aquellas que han sido cruelmente abandonadas hasta su muerte en estos últimos meses. Porque si ya teníamos razones más que de sobras durante las últimas décadas para intentar derribar este sistema que nació con las manos manchadas de sangre y con muchos muertos en su pasado y en su trastienda, con todo lo ocurrido estos meses últimos con la formación de un nuevo gobierno del Frente Popular, versión siglo XXI, traído de la mano por un gobierno pepero anterior tan funesto como el actual, con unos socios de gobierno terroristas y separatistas, valga la redundancia, y que representan fielmente todos ellos a los culpables de los genocidios socialistas y comunistas. Pues ahora también hay otro gran número de españoles fallecidos recientemente a los que queremos homenajear y que si están muertos, nosotros no nos vamos a andar con ambajes, son en su inmensa mayoría por la gestión criminal de un gobierno y unas instituciones que en el mejor de los casos no han hecho nada por evitar sus muertes, eso sí, eso sí, no han ejecutado una eutanasia general y que han utilizado todo lo relacionado con la llamada crisis del coronavirus para sus siniestros objetivos políticos, sociales y económicos dentro de su proyecto de ingeniería social. Sin entrar en profundidad en todo lo que ha representado el estado de mazmorra que el actual gobierno criminal nos ha impuesto con sus aliados convencionales de derecha o de izquierda, según los iba necesitando para mantener su plan, lo que sí creo necesario destacar hoy es la pérdida de libertad a la que nos han sometido y a la que nos están sometiendo. Porque es evidente que hemos perdido libertad, buena parte de la que nos quedaba que no era tanta como nos decían, ya que el sistema antes de la llamada pandemia te decía lo que tenías que consumir, que hacer, que leer, que ver, que escuchar, que decir y hasta que pensar. Pero al menos había cierto margen para la disidencia. Disidencia que ya era satanizada, censurada y reprimida, pero con cierta libertad de movimientos que aún no eran considerados ilegales, aunque cada vez había más legislación represora contra los de siempre, más jueces dispuestos a aplicarla y más prensa del sistema servil y la cayuna, encantada de jalearlo para que el pueblo reconociera como muy peligrosos y como sus enemigos, a compatriotas que osaran romper los dogmas de lo políticamente correcto. Hay infinidad de ejemplos, pero solo voy a enumerar tres. Todo lo relacionado con la ideología de género, quien se opone a ella automáticamente era etiquetado ya para siempre de machista y homófobo, y hay leyes que lo castigan. Todo lo relacionado con la inmigración e invasión, quien se oponía a ello era inmediatamente tildado de racista y xenófobo, y hay leyes que lo castigan. Y todo lo relacionado con la defensa de ciertas ideologías, ideologías socialpatriotas, en España falangismo, franquismo, etc., y fuera de España fascismo o nacionalsocialismo, y la prueba es que la ley de memoria histórica está vigente y quien dice verdades históricas será catalogado como fascista y la ley lo persigue. De hecho, no nos extrañaría nada que pronto haya una nueva ley de memoria histórica que diga que el Gobierno Frente Populista del año 2020 gestionó maravillosamente la crisis de la pandemia y esta será la verdad oficial, como nos han impuesto su verdad en otros temas históricos en casi todos los del siglo XX. Pero con la pandemia, la pérdida de libertades ha extendido a límites que nos parecían imposibles de admitir hace solo cinco meses y que el pueblo español ha tragado como traga con todo. Nos han regalado miedo y ahora nos venden seguridad. Pero esa seguridad ficticia hay que comprarla, no solo con dinero, que también, sino con libertad. El control absoluto en algunos aspectos ha venido para quedarse mientras en otros irán soltando la cadena poco a poco para que creamos que somos libres y sigamos aplaudiendo, no sé si a las ocho o a otra hora, a este régimen de libertades que nos hemos dado. Si hace cinco meses alguien nos dijera que a cualquiera de nosotros que un gobierno con el apoyo de todo, repito, de todo el sistema nos iba a impedir salir a la calle, ver a nuestra familia, ir a clase, ir a la iglesia, bueno, a las mezquitas sí se podía ir, ir a trabajar, visitar a nuestros enfermos, acudir a los entierros de nuestros muertos a los que se les ha obligado a morir en soledad precisamente por coronavirus o por otras causas que nos iban a obligar a cerrar negocios, a suspender actividades de todo tipo, a delatar a quien se rebelaba contra este liberticidio, a bloquear nuestras redes sociales. Y todo esto con más de 28.000 muertos oficiales que pueden ser casi el doble y que parece que no son culpa de nadie y una España destrozada social-económicamente. Y mientras están modificando leyes a su antojo a golpe de decreto ley, si nos dijeran el febrero pasado que todo esto iba a ocurrir, a quien simplemente lo insinuara, le llamaríamos loco peligroso, lo tildaríamos de conspiranoico y posiblemente lo encerrarían. Este control absoluto que nos han impuesto ha venido para quedarse con ciertos matices y lo que es peor, con la connivencia de la inmensa mayoría del pueblo español, cuyo parecido con el pueblo español de las grandes gestas es mera coincidencia. Y el pueblo lo aceptará todo porque le dirán que es por su bien. Y ante todo hay que hacer lo que nos dice nuestra democracia y nuestra globalización y porque lo contrario a esta democracia y a esta globalización nos dicen que es barbarie. Aunque sea evidente que esta pandemia ha llegado, se ha quedado ya destrozado España, por ejemplo, por culpa de esta democracia y de esta globalización. han practicado un experimento que les ha salido perfecto. Nos tuvieron 100 días en arresto domiciliario y la gente seguía aplaudiendo a las 8 de la tarde. Aplaudiendo no solo a los sanitarios que habían pedido en infinidad de veces que menos aplausos y más denuncia de la pésima y criminal gestión del gobierno y todos sus cómplices de los que ellos también son víctimas, sino aplaudiendo también a nuestros secuestradores. Y ahora con la historia de los rebrotes volverán a la carga y el pueblo seguirá tragando. Si alguien no sabía lo que se siente cuando se padece el síndrome de Estocolmo, que se mire en el espejo porque la inmensa mayoría del pueblo español ha tenido y algunos continúan hoy, vosotros no, con el síndrome de Estocolmo. Porque durante los meses que se ha mantenido el estado de excepción travestido de estado de alarma, la razón de mantener este estado de alarma con el que nos vuelven a amenazar ahora no era para combatir el coronavirus, sino para mantener tres pilares fundamentales para el gobierno y sus cómplices para salvar su culo y para cumplir sus objetivos. Resumiéndolo mucho, primero querían prolongar su dictadura frente populista para seguir robándonos libertades, algo muy habitual en los regímenes soviéticos que tanto les gustan. Si les roban la libertad al ser humano con la excusa de que es por su bien, puedes hacer con él lo que quieras. Porque por un lado le conviertes en un esclavo que o bien admite su situación y no lucha, o bien ni siquiera reconoce que es un esclavo. Segundo, querían aprobar leyes y medidas de otra índole aparte de las relacionadas con el coronavirus sin discusiones parlamentarias ni posibilidad de que hubiera réplicas en las calles e irían controlando cada vez más a los medios de comunicación y a las redes sociales. Y tercero, querrían retrasar lo más posible que se hiciera justicia con su criminal comportamiento a la vez que se preparaba el terreno desviando la atención en otros temas, se les echaba la culpa a otros, se manipulaban datos y se nos entretenía con la nueva normalidad que será otra forma de ser esclavos. Y lo han conseguido todo, eso sí, con algunas protestas en las que los falangistas y otros patriotas hemos participado. Protestas que en su inmensa mayoría han terminado en cuanto se han abierto las terrazas, la gente ha podido irse de vacaciones y ha vuelto el fútbol. Y estamos en el momento actual con los problemas que ya padecíamos en España en el mes de febrero a los que hay que sumar esta losa de todo lo que ha supuesto, supone y supondrá el coronavirus en nuestra querida España. La España golpeada por un virus mortal al que hay que derrotar que es este sistema podrido que todos de alguna manera veneran y pretenden mantener y este virus es el régimen del 78. ese virus mortal este régimen del 78 que continúa golpeando España y que tiene muchas y variadas ramificaciones empezando por la monarquía de los corinos y de los leticios de la que tanto se habla últimamente como si fueran nuevas sus borbonadas sus negocietes sus golfadas sus corruptelas sus perjurios sus traiciones sus traiciones varias también a los españoles en general y en particular a aquellos a los que le deben su trono y su corona le dieron educación y formación medios materiales y económicos los que le regalaron una jefatura del Estado y les instauraron una monarquía a su medida pese a que su dinastía se había ido cobardemente de España en lugar de luchar por ella y que en borbónico agradecimiento firmaron la sectaria y siniestra ley de memoria histórica o la profanación de la tumba del general Franco del Valle de los Caídos esa monarquía borbónica que por la que yo no sé vosotros pero este que está aquí palabrita de niño Jesús que no moverá un dedo si definitivamente cae ya que como decía José Antonio no podemos lanzar el ímpetu fresco de la juventud que nos sigue para el recobro de una institución que reputamos gloriosamente fenecida jefatura del Estado que además continúa gustosa con su sometimiento a las directrices de las logias y los centros de poder de siempre y lo hemos visto meridianamente en este aquelarre masónico de hace cuatro días del 16 de julio en el que los enemigos de seculares de España han dejado su sello en lo que han presentado como un homenaje a las víctimas del coronavirus y en el que solo ha faltado que un gran maestre de la logia de turno con su mandil su escuadra y su compás arrojara un bebé al pebetero en esa ceremonia satánica que culminaba el genocidio cometido con decenas de miles de españoles mientras buena parte de los culpables allí estaban a unos metros de aquí en ese círculo masónico formado por los criminales y por sus cómplices ese virus mortal llamado régimen del 78 que continúa golpeando España y que entre otras de sus muchas y variadas ramificaciones tenemos todo todo lo relacionado con el separatismo mimado subvencionado y apoyado por todas las instituciones del régimen del 78 sí apoyado con la legislación a su favor con dinero público con la entrega en bandeja de la educación de la manipulación de los medios de comunicación de la cultura de la administración de justicia del mantenimiento absoluto de las FAS de convertir a un pueblo ejemplar el español en una manada borreguil que salvo contadas las excepciones no reaccionan ni cuando le roban ni cuando le matan ni cuando le violan y que cuando reacciona como lo hizo hace tres años contra el separatismo que declaró la independencia unilateralmente o como hace 23 años con el asesinato de Miguel Ángel Blanco a mano de otros separatistas terroristas los de ETA cuando reacciona ese pueblo ya se encarga el sistema de reconducir la situación y encabezar las pancartas no para combatir a los enemigos de España y hacer justicia sino para frenar al pueblo para mandarlo a casa y para decirle anda majete vete a casa que ya se ocuparán de todos los tribunales y los parlamentos como si los tribunales y los parlamentos no estuvieran trufados de traidores de corruptos de prevaricadores y de enemigos sectarios de la patria es el separatismo protegido por las instituciones del sistema que libera a los terroristas y los separatistas valga la redundancia y los sientan los escaños de sus distintos parlamentos para que pongan y quiten gobiernos de la España que odian y asesinan da igual que hayan asesinado a miles de españoles como los etarras y hayan dejado un dolor y sufrimiento infinito o que hayan dado un golpe de estado separatista contra la nación española el régimen les permite gobernar seguir asesinando a España desde esas instituciones y les previa no solo con más prebendas y más financiación sino también con el ejercer la represión contra los patriotas de verdad los únicos que les hacen frente por eso el mismo Tribunal Supremo que no vio delito de rebelión en el golpe separatista de hace tres años y como consecuencia ya están en libertad todos sus autores algunos recientemente y otros lo han estado siempre ese mismo Tribunal Supremo multiplicó por ocho una sentencia ya injusta de seis meses contra los patriotas de Blanquerna y los condenó a cuatro años de prisión por defender la sagrada unidad de España en un acto separatista y golpista que se estaba celebrando en lo que los hispanófobos denominan la Embajada de Cataluña en Madrid ese Tribunal Supremo que en unos días dictará una nueva sentencia que posiblemente sea una nueva concesión al separatismo y un nuevo ataque al patriotismo por eso permitidme que una vez más diga aquello de que gloria eterna a los héroes de Blanquerna ese virus mortal llamado régimen del 78 que continúa golpeando España y que entre otras de sus muchas y variadas ramificaciones tenemos también todo lo relacionado con la injusticia social galopante que ahora se verá incrementada con la criminal gestión del coronavirus que está causando y va a causar una trágica crisis económica y social sin precedentes pero tranquilos que todo eso lo va a solucionar el PP Verde con su nuevo sindicato es paradójico por no decir que es un chiste que el partido cuyo presidente no ha trabajado jamás en su vida cree un sindicato y no contentos con copiar las frases de nuestros fundadores de copiar parte de nuestros mensajes nuestros discursos y nuestras consignas ahora copien el nombre de sindicato de aquel sindicato polaco de Lech Walesa que yo creo que de liberal la verdad tenía poco pues aquí nos tienen a los nacional sindicalistas deseando debatir con ellos con este nuevo sindicato del PP Verde sobre el liberalismo y el capitalismo que ellos elogian sobre el poder de la usura sionista que les financia sobre la nacionalización de la banca del crédito y de los sectores esenciales sobre la defensa del nacional frente a sus privatizaciones sobre la salida del euro y de la unión europea cuando quieren y cuando quieran ya saben dónde estamos ramificaciones como el aborto que asesina 100.000 niños al año vidas que no importan a nadie no como las vidas black que esas sí que importan ramificaciones que promueven ideologías tóxicas y de enfrentamiento entre españoles como el feminismo cuyas manifestaciones además resultaron ser una bomba vírica este 8 de marzo o las del poderoso y llorón colectivo Marica Bollero Travelo perdón perdón el lobby LGTBI ramificaciones como la inmigración e invasión que es un problema gravísimo en sí mismo y potencia a todos los demás ramificaciones como el odio a nuestra historia nuestra cultura nuestro idioma nuestras tradiciones nuestra fe nuestra identidad odio enfermizo que en estos días se vea acrecentado con movimientos supuestamente antirracistas y que en realidad son ataques racistas anti blancos y antiespañoles y anticatólicos dirigidos y subvencionados por soros y otros de su calaña ramificaciones como el sometimiento a organizaciones ajenas y antiespañolas que nos roban toda nuestra soberanía como la Unión Europea que en estos días vemos además cómo nos trata y cómo nos quiere exprimir aún más ramificaciones como la aplicación de la memoria histórica actual y sus próximas ampliaciones por las que los distintos asesinos y genocidas del Frente Popular comunistas socialistas anarquistas y separatistas la ETA el Grapo el FRAP del padre del Marquer del Galapagar y del Horondo vividón Esteban Ibarra no sólo han dejado o dejarán de ser oficialmente lo que son unos asesinos y enemigos de España sino que como decía antes los malos serán sus víctimas por cierto ha pasado ya más de un año de la recuperación por parte de la derecha del tripartito derechista del PP multicolor el PP azulito naranjita y verdecito de algunas alcaldías que tenía la extrema izquierda entre ellos la de Madrid y esos nuevos gobiernos municipales no han devuelto ni una sola placa ni una estatua arrebatada a héroes españoles ilustres en nuestras calles por ejemplo aquí en Madrid como decía pese a haber hecho bandera de ello para ganar rotos en las elecciones y pese a haber sentencias que así lo indicaban que raro se les habrá pasado como se les pasó las otras veces que cogieron el poder de manos de la izquierda que ya había quitado placas y estatuas hace unas décadas y entonces no existía la ley de memoria histórica estas ramificaciones que acabo de enumerar son entre otras las ramificaciones de ese virus letal que sufre España llamado régimen del 78 y que han convertido en armas a utilizar los enemigos de España esa patria común que quieren destruir y que nos intentan arrebatar a todos los españoles a los de hoy a los de ayer y sobre todo a los de mañana esa España de la que nos sentimos herederos no puede esperar más tiempo a ver si la salva alguna institución cómplice de todo lo que le ocurre desde la traidora monarquía borbónica a la última de las instituciones que no sé cuál será pero que seguro que también mantenemos con nuestros impuestos y que seguro que también estará trufada de corruptos y de traidores esa España no puede esperar a ver si la salva algún milagro divino los milagros queridos camaradas los milagros hay que ganárselos y por eso aunque suena tópico el mejor homenaje a los caídos del cuartel de la montaña a los represaliados por el frente popular el del siglo XX y el del siglo XXI el de las bandas terroristas socialistas comunistas y separatistas es sin duda es el mejor homenaje es seguir su ejemplo el luchar cada uno de nosotros día a día en la medida de las posibilidades de cada uno pero luchar posibilidades que por cierto siempre son más de las que creemos que son y sobre todo no dejar esa lucha porque creamos que nuestra aportación es pequeña o poco útil y esa lucha debe pasar ineludiblemente hoy por el apoyar y militar en las organizaciones patriotas ya que veo dirigentes y militantes de varias de ellas hoy aquí y estoy encantado de ello y orgulloso poder decirlo ante ellos el luchar contra el enemigo común que es este sistema injusto corrupto y antiespañol que padecemos el luchar hombro con hombro a la vez que se liman las perezas entre los patriotas que tal y como se están sucediendo los acontecimientos posiblemente tengamos próximamente que compartir trichera o calabozo o módulo penitenciario o forzo común porque el enemigo como ha demostrado muchas veces no hace distinguos entre nosotros aquí mismo hoy hace 84 años lucharon juntos sangraron juntos pasaron miedo juntos dieron vivas y arribas a España juntos murieron juntos o luego fueron encarcelados y asesinados posteriormente juntos patriotas de muchas procedencias tanto geográficas como ideológicas muchísimos de ellos falangistas como yo y como muchos de los que estáis aquí pero también había militares sin más ideología política que su amor a la patria que podían haberse rendido o escapado y no lo hicieron había civiles patriotas no necesariamente falangistas que les dolía a España como os puede doler a vosotros que podían haberse ido de Madrid ese día o por lo menos no acercarse por aquí ese mismo día y decidieron entrar en el cuartel de la montaña para luchar y morir por lo que creían sabiendo muchos de ellos que el alzamiento en Madrid posiblemente no iba a triunfar y que ellos iban a morir y su ejemplo valió vaya si valió no sólo por aquello de que ante Dios no hay en los anónimos sino porque cada caído por Dios y por España en este suelo y en otros de los campos y pueblos y ciudades de nuestra patria que se regaron con su sangre se convirtió en un empuje brioso en la moral de cada combatiente que siguió luchando por la victoria de España contra la anti España hasta que esa victoria se produjo en toda la nación por eso es imprescindible que seamos nosotros los patriotas quienes portemos la vacuna contra ese virus letal que es este sistema virus letal ante el que hay una única vacuna un único antídoto la lucha por la patria por la justicia social y por la dignidad de la persona y que llevemos a cabo esa lucha con unidad con militancia y con compromiso por tanto si queréis luchar hoy al marcharos a casa decíos a vosotros mismos que no vais a bajar los brazos y que este sistema repugnante no va a poder con vosotros ya que sois mil veces mejores que aquellos que os quieren quitar de en medio aquellos que os calumnian que os reprimen que os persiguen y lo hacen porque sois idealistas porque sois valientes porque sois peligrosos porque tenéis muy presentes y a flor de piel el amor si he dicho el amor el amor a la patria el amor a la verdad el amor a la justicia el amor a vuestra fe el amor a vuestra tradición el amor a vuestra familia es decir todo lo contrario a lo que son y sienten aquellos que os persiguen y soy a casa camaradas y compatriotas vayamos a casa como os decía antes convencidos de que si lucháis de que si luchamos no van a poder con nosotros convencidos de que si luchamos seremos dignos herederos de aquellos compatriotas que cayeron por España y por lo tanto por todos nosotros hace ahora más de 80 años se lo debemos a ellos nos lo debemos a nosotros mismos y se lo debemos a España compatriotas camaradas por España por su sagrada unidad y la revolución nacional sindicalista que traiga el pan la patria y la justicia a los españoles y le gritad conmigo caídos del cuartel de la montaña caídos por Dios y por España arriba España arriba España arriba España muchas gracias antes de finalizar el acto tenemos entre nosotros al jefe nacional de falange española de las Jons Norberto Picó que nos acompaña así como varios de sus camaradas también que son siempre bienvenidos para finalizar el acto tomará la palabra el presidente de la hermandad de la vieja guardia camarada Carlos Batres arriba España camaradas un año más la falange rinde tributo en este lugar a aquellos que dieron su vida por Dios y por España no todos aquellos que estaban aquí como ha dicho Jesús eran falangistas pero si eran españoles que sentían España y les dolía España porque no les gustaba quiero agradeceros a todos vosotros que a pesar de los calores a pesar de los inconvenientes de la puñetera pandemia esta que sufrimos tanto la del Coragorio como la de las autoridades que en teoría nos desgobiernan y que eso sí están muy preocupados porque usemos mascarillas ahora y porque nos separemos todos pero cuando no había mascarillas no era necesario o sea esto es pues según como viene el viento así nos dicen una cosa y así otra y lo que ha dicho Jesús es verdad no os dejéis influenciar por el síndrome de Estocolmo para el año que viene supongo que este monumento seguirá aquí aunque yo realmente la fe que puedo tener en los que gobiernan en el municipio de Madrid es nula como como podéis imaginar o sea aquí ni la izquierda ni la derecha consiente nada que les pueda recordar épocas pasadas y por eso se encargan sobre todo de esta maldita ley de memoria histórica que si bien se promulgó en época de aquel nefasto presidente Zapatero con mayoría absoluta del PP fueron incapaz de tocarla entonces responsables todos sufridores el pueblo español pero también es verdad que una parte del pueblo español bastante numerosa sigue adormecida atontada y agilipollada con perdón vamos a terminar ya se ha comentado este acto es posible sobre todo al apoyo de la falange aquí está Manuel Andrino que siempre nos presta la megafonía y su colaboración de los camaradas que lo instalan y tal y de luego estoy también muy contento de que esté por aquí Norberto y otros camaradas de Fejón también sé que aquí hay camaradas que sin ser camaradas si están con nosotros y es también de agradecer por lo menos que nos apoyen en este momento yo de luego me ha sorprendido gratamente que a pesar de los inconvenientes estemos aquí los que estamos y en fin quedaremos emplazados para el año que viene y como no puede ser de otra manera pues cerraremos el acto con el himno de la falange que es el cara al sol carasol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer me extrañará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros impasible el alemán y están presentes en nuestro afán si te dicen que caí me fui al puesto que tengo allí volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas cinco rosas las flechas de mía volverá a reír la primavera que por cielo tierra y mar se espera arriba escuadras a vencer que en España empieza a amanecer España ¡Una! España ¡Carte! España ¡Libre! Caídos del cuartel de la montaña ¡Presente! Caídos por Dios y España y su revolución nacional sindicalista ¡Presente! Caídos del cuartel de la montaña ¡Presente! Arriba España ¡Arriba! Habrá un acto el día 25 de la semana que viene sábado a las 12 de la mañana en el pueblo de Lavajos en conmemoración a la muerte de nuestro camarada Onésimo Redondo ¡Gracias! ¡Gracias!